Almighty Real hasta la muerte It's a game changer May die music Pa' que sepan hoy te Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle, vinimos a sufrirlo otra vez Defendamos juguetes que ustedes tienen que volterse pa' ver Calle coronel, nadie conmigo va a poder Raycon a Eva, que soy la manzana que causa discordia Blanco y negro, carro negro combinado con la once alta concordia Superman, los gringos me dicen que tengo un estilo que es souljack Tu puta está dándome un blowjack, voy a meter la cuchara en su ojo Oscar de la OJ, el MVP player Tú quieres un Oscar para un Oscar Mayer Hay viejos que son millonarios y yo millonario y dinero Sin abogados me cedo a las leyes Sin la pelota ando con José Reyes Fumando el pastor que dejé pa' los reyes Rolando como el taco verlo pa' iler Se le pira el cuello cuando ando en el ballet Comparan mi carro con el de tu jefe y con el que andan ellos Y los diamantes que causan destello Estoy gobernando En PR me puse apellido Rosselló A tu je vale Rosselló Soy el más duro y lo sé yo Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle, vinimos a subirlo otra vez Le frenamos a juguetes que ustedes que no han que voltearse pa' ver Si, 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 si Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle, vinimos a subirlo otra vez Seguimos arriba a la calle, vinimos a subirlo otra vez Le frenamos a juguetes que ustedes que no han que voltearse pa' ver Mármol en la Marquesina donde se parque a mi Panamera A ver me puse a bajar Mi mente sigue en la calma No me olvido mi barrio Siempre lo llevo en el alma Pa' que llore mi ma' y que llore la tega Este sangre real se te muzica el sello Viajo en un je privado de esos que usan un doble motor Que cosa que lo pagó Jordan y no el promotor Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle, vinimos a subirlo otra vez Le frenamos a juguetes que ustedes que no han que voltearse pa' ver Si, 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 si Llego coroné, nadie conmigo va a poner El con el, con el con el malo Yo se lo he dicho ya Fue R, Lama, RD La combinación ma' y de puta Desde los principios del universo J Friends, 7 Music Scales Alex Kila Dímelo Nandito Alex Kila Fanta 3 G Mente Llegamos y nos vimos otra vez 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 Vimos otra vez